¡Yeah! ¿Qué pasa gente? Soy Wilson y vamos a continuar con Rainwall por donde nos quedamos que fue más o menos justo aquí. De hecho fue justo aquí. Así que vamos, tenemos una marca nueva, hablamos con FightPurple, o no sé, no sé cómo llamarlo. Y la marca esta que nos deja entrar en cualquier sitio, o algo así. No lo sé, o sea, no lo sé. En teoría te deja pasar, pero no te dice nada. Vaya tela con el lag. Macho. Lo que le ha costado cargarlo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al oeste, en la dirección en la que vamos. Y tenemos que encontrar unas granjas, no sé qué bioma es, y llegar luego a unas fisuras que hay en la tierra y adentrarnos. O sea, tenemos que ir hacia el oeste y hacia abajo, en teoría. Hace mucho que no cae lluvia, entonces a ver que vea... no sé, es un día normal. No sé si lloverá o no. Supongo yo que sí. Siempre llueve, ¿verdad? Y nada, vamos a ver qué nos depara esta nueva zona. Seguro que dolor y sufrimiento. Mientras no haya más pulpos, yo me considero un hombre afortunado. Vale, son edificios, entonces se confirma que era una civilización humana que se ha ido a la puta. O algo así, ¿no? Porque no creo que sea una civilización de gatitos. ¿Te imaginas? Todos los gatitos ahí bien. No lo sé, tal vez los de la tribu esa sean humanos, algo así, deformes, no lo sé. Tampoco sabemos qué pasó, si hubo algún tipo de accidente nuclear, o alguna catástrofe, o algo por el estilo, o yo qué sé, la sexta extinción. No lo sé. Pero bueno, el caso es que ahí hay edificios, y eso está, en teoría, construido por el hombre, ¿no? A lo mejor no. A lo mejor estos gatitos se hicieron súper inteligentes y construían. No lo sé. No sé a qué se debe. Bueno, podemos ir por abajo, ¿verdad? De repente hay... no sé, esto es el alcantarillado de la ciudad, porque es mucha tela. Podemos ir por arriba, o podemos ir hacia la izquierda, pero claro, no es el camino. Entonces, no tengo ni idea. Ok. Podemos sentir tu presencia, criaturilla. No sé, estoy escondido. Tu afinamiento ahora está más cerca del nuestro. What? La marca que has recibido es un regalo inimaginable. Entonces me queréis matar. La lucha, los ciclos... Todo puede desaparecer como neblina de la mañana entre la gloria del sol. ¿Qué coño es eso? Encontramos una manera. Me han dado un logro, pero no sé qué significa. No sé, o sea... Me han dado un logro, pero no sé por qué. Vaya. What? ¿Por qué aparezco aquí otra vez? En un día súper cortito, además. No sé qué ha pasado, sinceramente, o sea... ¿Por qué? Dios no, ¿otra vez el lag del laberno? Pues no tengo ni idea de lo que ha pasado. Me ha devuelto a... A dormir. Pero no he perdido nada, que es lo curioso. Lo que he perdido es... Bueno, no, porque el mapa se ha guardado. O sea, no es como si hubiera vuelto a empezar. Es como si hubiera... O sea, que no me he muerto, vaya. Qué raro, ¿no? O sea, me esperaba de todo menos que me volviera a dormir. No sé, me ha hecho como un retroceso temporal por algún motivo desconocido. Si vuelvo a ir, ¿me hace lo mismo? O no está. Sería un puntazo que no estuviera. Aunque ese no es el camino, por lo que parece. Vale, no ha cambiado nada, en teoría. Simplemente ahora tengo un día más cortito. Lo cual es maravilloso. ¿Y ahora si muero? ¿Qué pasa? ¿Pierdo la marca? Porque espero que no sea así. No sé, voy a ir a ver otra vez si está. Simplemente por curiosidad. No entiendo la afinidad de estas pelotas. Ahí. No sé. ¡Corre! Yo voy saltando porque soy súper feliz. Y si no, pues podemos... ¡Eh! Esto ha cambiado. Ya no está como... ¿Lo veis? Ya no está como oscuro. ¡Eh! ¡Venir aquí! Solo quiero comeros. Vale. Vale, ya tengo para comer. Ok. ¿Veis? Comidita. ¿Qué ostión le he dado, no? Me llevo dos pa'l camino. ¿Sabéis? Por si me entra un... Un hambrecilla o tengo que almorzar incluso de poco, Meru. Ah, no. No puedo. Pues pa'l camino. Por si... Me lo pide el cuerpo. Vale, espero que no llueva, por favor. Madre mía, estamos en el cielo de repente. ¿What? ¿Y hacia dónde voy? Ah, vale. Hacia abajo. No sé por qué no quería... No quería ir hacia abajo en ese momento. ¿Qué? Están... Son ciudades que están volando. No lo sé. O sea, eso de allí son... Son como súper rascacielos, tal vez. Y encima de esos rascacielos... ¿Hay ciudad? ¿Puede ser? ¿Sabéis lo que os quiero decir? No lo sé. Es un poco raro... De entender... Este universo. El futuro apocalíptico. Vale, supongo que habría una forma... ¡Oh, Dios! No lo he visto. Os lo juro. Os lo juro que no lo he visto. Vale, se van perdiendo. O sea, que sí que... Estupendo. Ok. No pasa nada. No sabía que habían enemigos. Os lo juro. Os lo juro. Además, ha salido así de repente. Ya te digo, no era algo que... Que supiera. Oh, Dios. He perdido mi marquita. Ah, coño. Si no te quedas quieto no funciona. Vale, pues sigue habiendo enemigos. Lo cual está genial. Pero bueno, al menos ahora el día es largo. Eso que nos llevamos. Bien. No sé, parece que es la primera carga la que ralentiza. Cuando no ha cargado nada, se ve que se ralentiza. Pero luego cuando ya es recarga, pues como ya está cargado... Y es en algunas zonas. Pero vaya. No es molesto. Mientras sea solo ahí. Bueno, a no ser que haya antigravedad y tentáculos. Entonces el juego dice... No puedo. Vale, pues siguen habiendo bichos... Asqueros. Madre mía, esto es un coñazo. Este paseo. Siguen habiendo bichos invisibles. Me cago en su puta madre. Al menos esos no parecen que tengan lengua. No son de estos que te... Que te atrapan como si fueras una mosquita. Pero vaya, que tocan los cojones igual. El problema es que no lo ves, tío. No lo ves hasta que es demasiado tarde. Ese es el problema. Venga, vamos para abajo. Me he quedado callado un segundo. No sé en qué estaba pensando. Vale, ahora necesitaría comer. ¿Verdad? Porque tengo poquito. Pero bueno, supongo que encontraré algo de comida. No tendré esa mala suerte, ¿verdad? No, pero por aquí se puede bajar. Yo he bajado de una forma estrepitosa. Incluso a lo mejor te puedes lanzar. Si calculas bien... Vale, ¿estará el bicho este? Ahora no está. O sea, que estupendo. Vale, espérate. ¿De qué huir chiquitines? A ver, me voy a llevar la lanza. Yo creo. Vale, está ahí escondido, ¿lo veis? Y aquí hay un harvest. Un sitio de... Vale, vamos a dormir. No sé, a por si acaso que nos mate. Estupendo. Lo que pasa es que hemos perdido... No sé, este día era demasiado largo como para dormir aquí. Pero con ese campeando, ya me dirás. No puedes hacer nada. Vale, y las marcas... No sé... Es que no sé lo que significaban. Si ya las runas anteriores me parecían raras... Pues estas no sé lo que abren. Y aparte esto no ha crecido nada más. No parece. Bueno, continuemos y ya está. Bueno, a ver si no estaba. Esperemos que no. Es que si no, no sé cómo moverme. Porque no he visto... Camino secundario. Que no esté, please. Vale, no parece estar. Sube. Vale, está ahí. Sea lo que fuere. Hombre, podemos ir por abajo. Podemos lanzarnos. Uy, qué hostia. Vale. Vamos por aquí. Me he quedado sin... Sin armas, ¿verdad? Las he perdido en la caída. Vaya suerte la mía. Vale, vamos a ir por aquí. Me gusta más ir por conductos. Aunque este conducto es una mierda. Oh, Dios, que esos eran malos. Pues estupendo. Vale. Vamos a comer un poquito. Todo lo que podamos. Porque esta zona parece que no... No vamos a estar aquí demasiado tiempo. No es demasiado agresiva. Ay, me picaba la nariz. Perdón. Eh... Ok. No quiero saber nada... De ti. Bueno, supongo que se puede ir más abajo, ¿verdad? Sí. Oh, ese es azul. Me he caído, tío. ¿Por qué? Bueno, no pasa nada. Me he caído haciendo el imbécil. Sinceramente. Porque pensaba que... Que podía bajar de alguna forma, pero no. O sea, que no pasaba nada si caía. Esa era mi... Mi idea, ¿no? Porque como está todo conectado hacia abajo... Digo, bueno, pues salto. Y si cojo uno y caigo abajo, pues no pasará nada. Pero... Sí pasa, sí. Voy a llevarme a este. Un buen ladrillo en la cabeza. Vale. Me llevo esto. Y nos vamos. Vale, ahí hay uno. Que está justo donde... Donde no debería estar. Porque yo tengo que ir por allí. Ahí, ahí. Hasta luego. ¡Corre! Que son súper rápidos cuando quieren. Vale, podemos ir por aquí. Ok, vamos a comer otra vez. Esta parece una zona tranquilita. Dentro de lo que cabe. Vale. Ok. ¿Son murciélagos? Sí. Bueno, no he podido coger ninguno. Es porque... Vale, sigue estando ahí. Vale. Lo veis, ¿no? La idea, supongo... Es que el cabrón ese, tío. ¡Se los come! Ok. La he cagado, ¿verdad? Así aprenderás, puto. Vale. Vámonos. Claro, ¿ves? Yo pensaba, digo, bajas y caes aquí. Pero no, no, no. Ok, esto va a ser complicado. Ya sabéis que estas caídas, a mí, no me gustan nada. Uf. No sé por qué tirar el gancho. O sea, la lanza, ¿no? No sé en qué estaba pensando, pero bueno. Lo hecho, hecho está. Vamos hacia abajo, despacito. Podemos seguir bajando. Podemos seguir bajando yendo hacia allá, pero... No sé cuál es el camino más apropiado. Yo voy a seguir bajando. Algún lado llevará esto, ¿verdad? Vale, prefiero ir por aquí. Que tirar mal o loco. Es que podéis ir por esos lados. Pero con que, en fin... A ver si aparece... No, se va. No, viene. Hasta luego. Es que no me pille, por favor. Vale, estoy buscando... Estoy buscando un sitio donde dormir. Aunque sigo sin saber hacia dónde estoy yendo exactamente. No sé si este es el camino. ¿En serio aquí no hay ya nada? Ah, vale, se puede ir por abajo. Digo, qué raro, ¿no? Madre mía, estamos bajando un montón. Lo mejor es que seguramente... No sabemos ni a dónde. Ni para qué. Vale, podemos ir por aquí. Es difícil, ¿eh? Ver el camino. Vamos a darnos la vuelta. Ahí estamos. Pararte la vuelta en un conducto... En el... En el mando de la Xbox. Es la A. Vale, le das a la A y... Y te mueves. Haces como un... Vale, no estoy viendo nada. Agresivo. Continuemos. Espero, por favor, que este sea el camino. Porque si tengo que volver a subir todo esto... Muérete. Vale, podemos ir por abajo o podemos ir por aquí. Ja, ja. Vamos a guardar. No sin antes ver qué hay aquí. Vale, esto es un camino nuevo. Lo que no sé es a dónde. A ver. Tenemos el punto guardado y arriba eso. Ok. Pero, ¿dónde estamos? No se puede ver, ¿no? No hay nada cerca. Es que no sé si es por allí. Yo qué sé. Voy a meterme. Por si acaso. Para una zona nueva que vemos. Pero vamos, también se puede seguir bajando. Tenemos que encontrar las granjas. Es nuestro objetivo. Que lo hagamos es otra cosa. Vale, tenemos dos de comida. Deberíamos comer. A ver qué tal es el día. Asesino de dragones. Ok. Eso me lo han dado por matar. Por matar a uno, ¿no? A un lagarto. Tirándolo, tirándolo al vacío. Supongo. Vamos, porque es lo único que se me ocurre. Venga, vamos. Ya te digo, puedes ir. Estamos en el muro. Ok. The wall. Vamos a ver qué otra zona es esta. Y si no nos compensa, vamos hacia atrás. Y ya está. Hecho de menos el agua. No, en realidad no. En realidad no lo he hecho de menos. Vale. Pues parece que estamos como en el mismo sitio. Chimney canopy. Ni puta idea. Ni puta idea de qué es esto. Bien. De momento es como una pasarela enorme, un puente, ¿no? Algo así. Que nos lleva a algún sitio super guay. Oh, Dios. ¿Puedo saltar? El buen salto, ¿verdad? El buen salto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Aplausos for me. Qué ridículo. Vale. Como hemos muerto, vamos a ver qué hay debajo. Ya sabemos lo que hay allí y no es exactamente la zona a la que queríamos ir. Entonces vamos a ver qué hay por aquí abajo. Porque aparte hay un bichito ahí que nos está indicando que hay más camino. ¿Verdad? Es que no quiero ir a una zona que no sea la que tengo que ir. Ha sido espectacular. Además ese salto, estoy pensando cómo hacerlo. Porque no creo que llegara saltando hacia abajo. O sea, el salto largo. Entonces mi única opción era lanzar una lanza, clavarla. Pero tenía que agarrarme al segundo poste y yo soy malísimo en eso. Soy lopear. Vale, a ver dónde lleva este. De momento no hay enemigos. Es que tenemos que ir hacia abajo, entonces. ¿Para qué quiero ir hacia el lateral ese? ¿Sabéis? Pues sí, vale. O vas por aquí o te comes una mierda. Oh, Dios. Me suena todo esto. Todo esto era el sufrimiento de antes. Vale. ¿Para qué querría venir aquí? Si no hay nada, ¿no? O sea, no puedo... No puedo saltar de otra forma. Tengo que ir por aquí. ¿Puedo ir por arriba? Es que se ve fatal. O sea, me cuesta un montón verme. Vale. Debería ir por arriba, ¿no? No sé cómo llegar. Voy a saltar, aunque sé que no voy a llegar. Oh, había un punto de guardado, ¿eh? Ojito. No sé hacia dónde tengo que ir, chicos. Pero ahí hay un punto de guardado que no... No sé yo. No sé yo cuál es el mejor camino ahora mismo. Pero bueno, de hecho voy a ir para allá. Porque parece la zona más... Más sencilla, ¿no? O no lo sé. Es que no lo... No tengo ni idea. Pero vamos a ir para allá. Corre. Vale, se puede... Incluso se puede hacer como lo he hecho yo, saltando. Pero cayendo bien. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No cayendo mal. Pero vamos, tampoco es tan locura, ¿eh? Lo que he hecho. Si hubiera caído bien... Ahora lo intentamos. Es que aparte esa zona se ve súper mal. Porque está todo oscuro. Y te cuesta un montón... Calcular. Y ver. Sobre todo ver dónde estás. O a dónde vas. O lo que tienes que hacer. Pero bueno, hemos avanzado, quieras o no. A lo tonto. Lo que tengo dudas es... ¿Es por el otro camino? O es este, ¿sabéis? Porque una vez tomé un camino no voy a volver al otro hacia atrás. A no ser que, vamos, no tenga otra opción o lo que sea. Pero vamos, mi idea es continuar. Vamos a saltar aquí. Y estos son reactores de gravedad, ¿eh? Ojito. Esto es como lo de... Lo de la otra vez. Vale, si vas por aquí... Puedes bajar. Que creo yo que es más seguro. Por los pelos. Me cago. Pero ¿por qué se tira? ¿Por qué se tira? De todas formas, no tenemos comida, ¿no? Para guardar. No. O sea, no sé a quién quiero engañar si no puedo guardar. No puedo guardar. Claro. Vale, pues vamos a intentar el otro lado. Y si me muero... Voy a intentar saltar. Si me muero... Lo dejamos aquí... Y así me guiáis vosotros, ¿sabéis? No decir... Pues... Deberías ir por el otro lado. No decirme... No decirme... Spoilers, evitar. Pero sí decirme... Oye, pues... El camino bueno es el otro. Porque ahora mismo no sé cuál coger. Vale, vámonos. Aunque, espérate. De hecho, se puede ir por arriba. ¿Verdad? No lo había visto. No sé por qué. Bien. Lo que pasa es que va a ser lo mismo, ¿no? Simplemente que arriba. Porque arriba también estaba... Vale, pero el salto es más fácil, ¿verdad? ¿Quieres subir? Claro, así sí. Así sí. Vale, pues vamos por aquí. No lo sé. Ya que hemos hecho el camino... Pues vamos por aquí. Vale. Podemos... Meternos... Esos son nidos de... De murciélagos. Vamos a intentarlo. Yo creo que llego. Ahí estamos. ¡Oh, Dios! Hasta luego. Vale, aquí hay un montón de comida. El problema es... Cazarla. Yo le estoy dando a todo, pero no vale de nada. Vale, tenemos uno. Necesitaría otro. Este está bien. Y este me gusta. Vale, podemos ir por varios sitios, ¿eh? Vale. Oh, Dios mío. ¿Otra vez tú? Vale, este salto... Ojito. No... No creo que llegue. A lo mejor si bajo aquí, sí. Ahí está. Si no, no llegaba ni... Ni de coña. Vale, debería ir por arriba. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. El parkour. No sé por qué estoy subiendo otra vez. Sinceramente. Es lo que quería evitar a toda costa. Y lo que estoy haciendo. Ya ha saltado, ¿eh? Ya ha mantenido la A. Ok. Pues nada. La próxima vez iremos por ahí, ¿vale? Ya sé el camino. No hace falta que me digáis nada, pero ya sé el camino. Vale, estas son runas anteriores. Ok, ok. Pues vamos a ir por allí. Así que nada, espero que os esté gustando. Y ya sabéis, dadle caña y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.